hola amigos de turbosteps hoy les traigo un vídeo donde vamos a trabajar un poco la espalda baja los dolores de la lumbar y todo eso porque hoy amanecí con un poco de dolor en las lumbares entonces no me puedo quedar en casa parado y voy a trabajar con ustedes para que aliviemos ese dolor bueno lo primero que vamos a hacer es ponernos en esta posición y elevar un poquito la pierna vamos a hacernos diez veces ok elevación de la pierna pierna estirada y la otra pierna está recogida ok lo vamos a hacer diez veces una dos los brazos a los lados tres puedo tirar la cabeza atrás es que hoy vez se levanta un poquito la cabeza para poder verlos ok pero la idea es mantener siempre la cabeza aquí atrás y relajarse siempre la espalda debe estar siempre la espalda estar siempre en el piso toda la espalda apoyada el piso si usted vamos a cambiar de pie si usted tiene si usted tiene problemas como el arco en la espalda aquí la parte de los dosis que también le llaman entonces usted después puede poner una toallita para que esa esa parte curva de su espalda ahora los dosis quede pegada a la toalla ok te vamos a hacer los cinco veces más una siempre tomando aire 2 3 4 y 5 bueno ahora vamos a tirar un poquito la pierna y vamos a entrar la metemos hasta acá abrimos y hacemos una rotación ok este es el trabajo siempre la espalda pegada al piso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voy a hacerme 10 más ok 1 2 3 tomo aire 4 5 5 6 7 8 9 y 10 vamos a cambiar de pies tiramos y entramos la rodilla y la abrimos 1 2 3 la respiración es importante 4 4 5 6 7 8 9 voy a hacerme 10 más espalda en el piso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 buen trabajo ahora absorben este movimiento es el mismo movimiento es el mismo movimiento que hacíamos anterior pero lo vamos a hacer al contrario vamos a hacer hacia afuera primero y regresamos miren al contrario antes empezamos de aquí y lo hacíamos hacia afuera si o no ahora vamos a tirar la pierna y lo vamos a hacer hacia adentro 20 veces una 2 2 3 4 5 6 esa mano relajada 7 relájate 8 muy bien 9 voy a hacerme 10 más me voy 1 2 3 toma aire 4 5 6 7 8 8 9 9 y 10 buen trabajo vamos a hacerlo al lado contrario estiramos la pierna y sale hacia afuera ok 1 1 2 3 4 5 6 eso es 7 7 8 esta espalda en el piso 9 eso es vamos a hacer unos 10 más nos vamos 1 2 eso es 3 4 mantenemos 5 6 6 6 6 7 8 9 10 mantenemos 6 7 mantenemos 8 9 y 10 ahora vamos a ponernos en esta posición esta posición y vamos a elevar la cadera la elevamos y sostenemos 1 2 3 mantenemos 4 5 mantenemos allí 6 7 8 8 8 9 vamos a hacer unos 10 más sostenemos 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 y 10 ahora vamos a subir y a bajar 1 mantenemos 2 mantenemos va 3 mantenemos mantenemos va 4 mantenemos 5 5 mantenemos 5 buen trabajo 6 buen trabajo mantenemos 7 apretamos 7 apretamos y cuando subimos apretamos los glúteos 8 va 9 vamos a hacernos 10 más mantenemos 10 más 1 apretamos 2 eso es muy bien trabajo 3 haciéndolo muy bien va 4 excelentísimo el trabajo 6 esa espalda va a quedar 7 va mantenemos 4 8 excelentísimo 8 excelentísimo 9 y 10 excelente trabajo vamos a ponernos en esta posición chicas y chicos ponernos en esta posición y vamos a estirar un poquito estiramos eso es eso es vamos a seguir un poquito hacia adelante y tomamos aire expulsamos vamos a hacerlo 10 veces volvemos atrás nos estiramos la espalda y volvemos eso es eso es vamos a seguir un poquito a veces a veces le sale a uno que la espalda está un poquito como tiesa no estiramos eso es esto para aceitar todas esas lumbares eso es buen trabajo mantenemos llevamos 5 chicas y chicos nos vamos excelente 6 nos vamos 7 mantenemos estiramos 8 vamos 8 vamos estiramos 9 nos vamos estiramos y 10 buen trabajo me quedo en esta posición esta posición esta posición y voy a elevar el pie lo estiro y brazo contrario sostengo 1 2 3 4 5 la mirada siempre al frente 6 7 8 9 voy a hacerme 10 más 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 voy a ahora me voy a poner aqui en esta posición ahora me voy a poner en esta posición voy a poner en esta posición y las rodillas voy a girarlas, una y la gira al lado contrario, dos, puedo abrir un poquito los brazos, ok, abrir un brazo un poquito, una, eso, siente que estiro, dos, muy bien, siente que estira, tres, muy bien, cuatro, excelente, mantenemos, cinco, excelente, va, seis, siente que estira, estira, siente uno de la mejora, si o no, ocho, va, nueve, los perros me aman a mí, vamos a hacer unos diez más, diez más, va, una, ellos me ven poniéndome guapo y dicen, porque tú solo te pones guapo turbo, va, dos, ponme guapo a mí también, va, tres, siente que estira, 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 eso es muy bien, buen trabajo, va, cuatro, eso es, estiramos, cinco, excelente trabajo, vamos al lado contrario, seis, siente que estira, va, siete, super, mantenemos, ocho, excelente trabajo, mantenemos, nueve, se siente, si o no, y diez, super, muy bien, buen trabajo, vamos a ponernos en esta posición chicas y chicos, y vamos a hacer un puente, pero ya más extendido, ponemos la mano aquí atrás, y hacemos el puente, bajamos y subimos, una, va, dos, eso es, contraemos, tres, muy bien, contrae los glúteos cuando sube, cuatro, mantenemos, cinco, contrae tus glúteos, seis, excelente trabajo, mantenemos, siete, eso es, ocho, contrae los glúteos, nueve, excelente trabajo, ahora lo vamos a dejar arriba, arriba, sostenemos, eso es, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, ahora vamos a apoyarnos en un pie, y vamos a elevarlo, ok, sostenemos diez veces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, bajamos y cambiamos de pie, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, ahora vamos a ampliar un poquito y vamos a subir, sostenemos allí, sostenemos con los glúteos, solamente observa que lo único que tengo yo en el piso son los homoplatos y la cabeza, ok, y nos vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos a hacer unos diez más, sostenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, eso es, recogemos un poquito, excelente trabajo, vamos a ponernos en esta posición, chicas y chicos, ponernos en esta posición, eso es, y vamos a subir, inhalamos, exhalamos, diez veces, una, dos, tres, eso es, va, cuatro, cinco, mantenemos seis, eso es, mantenemos siete ocho nueve y diez, excelente trabajo, vamos a acostarnos, nos recostamos, vamos a poner en esta posición, elevamos un poquito la rodilla por encima del pie, ok, traemos un poquito el pie hacia acá, jalamos y relajamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, vamos a cambiar de pie, estiramos, observa como yo pongo el pie, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, estiramos la pierna y voy a tomar la rodilla por la parte de abajo y voy a estirar y sostengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, voy a sostener el pie contrario, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, ahora con las dos piernas, sostengo, una, dos, tres, aprieta, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, buen trabajo, chicas y chicos, bueno, ese ha sido el trabajo por hoy, chicas y chicos, esperemos que les guste este video, si a ustedes les gusta, seguiré compartiendo videos de este tipo, que nos ayuden a mejorar un poquito los dolores de la espalda, nos ayuden a mejorar un poquito, también como cuando uno se queda como un poquito tieso aquí en la espalda, a veces me pasa y por eso yo hago estos ejercicios y quería compartirlos con ustedes, espero que se mantengan positivos, espero que todos esos dolores se les vayan, se alivien muy pronto y nos vemos en un próximo video, okidoki, yes!